Previa convocados para el partido Deportivo Cali vs Millonarios Historia pura, figuras del fútbol profesional colombiano comparados tanto en Millonarios como en Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos, dice Deportivo Cali, previo convocados y posible formación ante Millonarios Deportivo Cali recibe a Millonarios por la fecha 5 Liga Pet Play, semestreos 2021 El encuentro lo disputará en su estadio en el que se tendrá la posibilidad de acudir hasta 10.000 aficionados El sábado 14 de agosto a las 8 p.m. de la noche Será su tercer juego en condición de local Jean Paton, independiente de Medellín, perdió convocada a manga Ahora tiene una oportunidad en el certamen en el que buscará su décima estrella Lo hace nuevamente con el Frevores como DT en una campaña en la que la escuadra suma 4 o 12 puntos posibles Viene de caer en su visita al Atlético Nacional Para este compromiso el equipo verde y blanco cuenta por primeras con Teófilo Gutiérrez Su más reciente contestación, lleva una semana en el equipo y ya tiene el alta para jugar Por ende, inmediatamente el entrenador lo ha convocado Está en la lista de concentrados para el compromiso Convocados de Deportivo Cali para el partido ante Millonarios Humberto Amores y Humberto Acevedo Defensores Y aquí vemos últimos 5 partidos entre Deportivo Cali y Millonarios Por su parte, Millonarios ha ganado 3 de los últimos 5 partidos Pues una sola victoria para el Deportivo Cali y un empate para el Deportivo Cali Así que pues Millos en la historia, en los últimos recientes 5 partidos Ha ganado más que el Deportivo Cali y quiere acabar con esa racha El Deportivo Cali y cortar con esa mala racha que lleva 5 partidos sin poderle ganar a Millonarios Así que pues muchos éxitos y ojalá ese debut de Teófilo no sea solo el segundo término Que llegue y sea titular de una vez Figo en el once titular Para que le impregne esa potencia y esa imperancia que tiene Teófilo en el terreno de juego Ojalá los jugadores se emocionen y el Cali empiece a sumar puntos Que sirven para clasificar al cuadrangular Bueno gente, y seguimos aquí dice Historia pura, figuras del fútbol profesional colombiano compasado por Millos y Cali Grandes futbolistas que hicieron parte de estos clubes en un minajal popular clásico Ñejo En la primera foto tenemos a Carlos el Pío Valderrama Jugó con Millonarios en 1984 y al año siguiente partió rumbo al Deportivo Cali Club en el que subió entre el 85 y el 87 y regresó en el 97 Ahora tenemos a Ayer Candela jugó con el Deportivo Cali entre el 96 y el 2000 Llegó a Millonarios en el segundo semestre del 2002 y el primero del año siguiente Los siguientes dos semestres regresó al Azucarero e hizo lo propio con el Azul entre el 2011 En el 2015 jugó por tercera vez con su amado Cali desde mediados del 2016 hasta finales del año posterior Aquí tenemos a Oscar Córdoba Debutó con el Deportivo Cali en el 1988 Salió para después regresar en el 89 y 90 Entre el 91 y 92 hizo parte de Millonarios Regresó al Azucarero en el 2008 y puso fin a su carrera en el Azul entre el 2008 y el 2009 Seguimos Carlos de la Gambetta Estrada hizo parte del Deportivo Cali entre el 83 y el 86 con Millonarios El sube desde el 87 hasta el 90 y regresó al cuadro verde y blanco para el 94 Llegó Edinson Humana, debutó en el 69 con el Deportivo Cali y permaneció aquí por una década en el 82 Tumbre de paso por Millonarios Sigue Wilinton Ortiz, debutó con Millonarios en el 72 y permaneció en el Azul hasta el 79 Desde el 80 hasta el 82 integró las filas del Deportivo Cali Seguimos con Jomario Ramírez, debutó con Millonarios y permaneció en el club desde 1992 hasta el 98 Llegó al Deportivo Cali en el 1999 y regresó al Azul en el 2001 Ahora seguimos con Oscar Eduardo Juárez, llegó al fútbol colombiano en la mano de Millonarios Club Que lo tuvo entre el 86 y el 91 y de allí pegó el saldo al Deportivo Cali en el 92 Seguimos Rafael Dudamel, jugó con el Deportivo Cali entre el 98 y el 2001 Inmediatamente después llegó a Millonarios en la 2001 y 2002 Ricardo Silano es otro que subió en el Deportivo Cali entre los años 2005 y 2006 Fichó después por Millonarios desde el 2006 y 2008, regresó al Azul en el 2009 Continuando con Andrés Pérez, estuvo con Millonarios entre el 99 y el 2004 Regresó para las temporadas 2007 y 2008, terminó recalando en Deportivo Cali desde el 2009 hasta el 2018 Y continuamos con William Conde Padre, arriba, cuarto izquierdo a la derecha Abotó con el Deportivo Cali en el 79 y estuvo un año más, llegó a Millonarios en el 82 y regresó desde el 87 y 91 Ahora venimos con Milton Rodrigo, jugó en el Deportivo Cali entre el 2000 y el 2001 Regresó en el 2003, volvió por segunda en el 2004 y el 2005 Nuevamente pidió una oportunidad en el 2007 a 2008 y después fichó por Millonarios desde el 2008 al 2009 Continuando, seguimos y último Ángel Mariano Torres tuvo una primera etapa sumamente exitosa con el Deportivo Cali según Y una segunda efímera En el final de su carrera decidió hacer parte de Millonarios por un breve corto de tiempo Pues bueno gente, esos fueron los jugadores que hicieron tanto la camiseta del Deportivo Cali Como Millonarios en el clásico añejo de la Liga Pet Play Pues bueno gente, con esto hemos llegado al final de la noticia No olviden como siempre el like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales acá abajito Acá abajito, estarán mis redes sociales No olviden como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un show Un video nuevo, yo me despido por el día y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós Adiós